Tú eres una basura. Yo... ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi vídeo. Me invitaste al show. ¿Sólo querías burlarte de mí? Eres como todos los demás. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. Cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería. Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que putas mereces.